Ya es hora de almuerzo y no todos los peruanos tienen la suerte de poder tener alimentos en su mesa. Estamos precisamente en la cuadra 2 del Girón a Zángaro, donde se encuentra el comedor de la Asociación Cristiana Benéfica Remar, que entrega cerca de 600 raciones al día a personas de bajos recursos. Esto de manera gratuita. Como podemos observar, prácticamente dos o tres cuadras de la avenida del Girón a Zángaro se encuentran totalmente abarrotados de personas que están realizando su cola desde hace varias horas, a quienes se les echa halcón en las manos para desinfectarlos, se les pide que mantengan la distancia prudente. Y en medio de esta coyuntura tan difícil, tan complicada, en la cual muchos peruanos lamentablemente no pueden salir a trabajar debido a la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, este comedor está atendiendo, brindando alimentos gratuitos a cerca de 600 personas. Precisamente estamos acompañados del director de este comedor, el señor Miguel Ángel Maté, para que nos cuente un poco acerca de esta noble iniciativa. Señor, bienvenido a América Noticias. Cuéntenos, por favor, cuántas raciones se están entregando al día. Buenos días, sí. Estamos entregando por el orden de las 600 raciones. Actualmente, desde que comenzó esta emergencia, ya por 100 días, estamos haciendo esta labor. Bueno, en el principio llegamos a las 900, ahí está haciendo un poquito, pero estos días todavía continúa y estamos dando 600, 650 almuerzos cada día aquí en nuestras instalaciones. ¿Y de qué forma es que ustedes consiguen los alimentos en condonación? Toda esa autogestión a través de ayudas de empresa privada, instituciones, organismos, con los que mantenemos ya una relación de cooperación, de ayuda, y a través de esas ayudas podemos continuar con esta labor, sea empresa privada o algunas instituciones como Banco de Alimentos, supermercados peruanos y empresas privadas que nos donan productos para poder elaborar los almuerzos y las raciones que se entregan cada día, no solamente aquí, sino en otros sectores vulnerables también de la ciudad. ¿Cerca de cuántas personas son las que se dedican a la preparación de alimentos? Bueno, todo esto es una labor de voluntariado, unas 30 o 40 personas, un equipo de voluntariado que cada día se ocupan del transporte, logística, abastecimiento, desplazamiento, recoger los alimentos, los víveres, cocina, elaboración y la distribución, la preparación y luego el reparto todos los días desde las 11 de la mañana hasta las hora y media que estamos aquí entregando los almuerzos cada día. ¿Solamente se entrega almuerzos, también desayunos? Es un almuerzo que estamos cada día a las 11 de la mañana, 11, 11 y media, un almuerzo diario de lunes a viernes, antes dábamos sábados, pero bueno, hemos ido reduciendo por ya la complicación de que ya hay más tráfico y todo esto y ya es un poco más complicado, pero bueno, continuamos con esta labor y gracias a estas empresas y aprovechamos para hacer un llamado a la ciudadanía, a las empresas privadas o incluso personas solidarias que puedan seguir ayudándonos, aportando, nos pueden buscar en nuestra página de Facebook como Remar Perú, ahí está toda nuestra información, nuestros teléfonos, cuentas bancarias, por si alguien quiere hacer algún donativo, que siempre ayuda, todo suma. Muy bien, Rob, queríamos saber si los teléfonos del chaleco son a donde se pueden comunicar para cualquier tipo de donación o si podemos mostrar el chaleco con los teléfonos. Claro que sí, vamos a mostrar en estos momentos el chaleco para que puedan ver los teléfonos y usted nos puede repetir los consultas desde estudio, a qué teléfonos se pueden comunicar para poder ayudar. Sí, nos pueden llamar al teléfono 426-1703 o al 428-3230 y escribirnos por el WhatsApp, que atendemos constantemente al teléfono 996-286-015. Muy bien. Repito, 996-286-015, en ese teléfono le vamos a atender permanentemente para cualquier consulta, ayuda o colaboración. Enhorabuena.